¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, esta elección nos ha dejado muchas enseñanzas como sociedad, como medios de comunicación, como opinadores, como políticos, y habrá quien las entienda, las asuma, y quien decida, ¿no? Hacer oídos sordos y enfrascarse en su propio discurso, en seguir, por supuesto, escuchando solamente lo que le interesa escuchar, solamente viendo lo que le interesa ver, y no cruzar más allá, por supuesto, de su algoritmo. Hay personajes que, sin duda alguna, marcaron este proceso electoral desde la oposición, con comportamientos infantiles, con comportamientos agresivos, con comportamiento falaz, con comportamientos irresponsables, mismos que de una u otra manera, me han comentado gente cercana, deberían de ser sancionados. Yo no lo creo. Yo creo que la sanción que puede darse a cualquier persona que es pública, parte de la ciudadanía, parte de la población, quien de una u otra manera determina el futuro de cada uno de los que opinamos, de los que hacen periodismo, de los que hacen análisis, de los que aparecen en los medios de comunicación corporativos, y de los propios políticos como tales. Y me parece que los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, además de lo que se había venido manifestando en otros procesos, es el mejor ejemplo del empoderamiento de una ciudadanía. Una ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado su mayoría de edad en este momento, por más que personajes como Grosso, como Max Kaiser, como Leo Zuckerman, como Héctor Aguilar Camín, continúen tratando de minimizarla y tratando de ubicarla en el lado incorrecto de la historia, tratando de insistir, como Carlos Bravo, regidor, de que todo se debió a los programas sociales, o de una manera más ofensiva, algunas voces que hablan de croquetas y demás. La realidad es que la población salió a hacer lo que mejor sabe hacer, que es expresar su punto de vista. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes coincidir o no coincidir, pero a final de cuentas la población sale a expresarse. Eso es la democracia. La democracia no es lo que existía en México en las últimas décadas, en donde desde arriba nos decían por quién votar, para quién votar y cómo votar. Y no se trataba de que te llevaran de la mano, no, no iba por ahí. Iba a través de campañas de publicidad, iba a través de guerra sucia, iba a través de bombardeos mediáticos, iba a través de opinadores y analistas que tenían el total monopolio de la verdad, que manipulaban y utilizaban sus espacios precisamente para esconder las verdades problemáticas, para silenciar las distintas voces que eran disruptivas y para posicionarse de una u otra manera como los líderes y lideresas de opinión. Se lograba de una manera muy clara y tajante, con presiones del crimen organizado. Se lograba, también claro, con presiones del crimen organizado empresarial hacia sus empleados. Se lograba limitando el crecimiento de los partidos de oposición, limitando esas voces a las que hacíamos referencias en unos momentos, a esos académicos, a esos opinadores, a esos periodistas, a esos políticos, quienes se manifestaban en contra precisamente de un sistema que empobrecía a las mayorías, a las enormes mayorías y enriquecía a unos a unos cuantos. A todos esos opinadores, a todos esos periodistas, a todos esos académicos, a todos esos analistas, a todos esos políticos, había que hacerlos a un lado, había que esconderlos, había que cerrarles los micrófonos, había que bajarles las cámaras, había simple y llanamente que impedir que fueran escuchados. Algunos se refugiaron en la prensa escrita desde donde intentaban por supuesto que el discurso permeaba y no lo lograban, no lo lograban ante el avasallante peso de la televisión, manejada en un principio por la familia Azcárraga, posteriormente por Ricardo Salinas Pliego, en un duopolio que siguió de manera muy disciplinada, extremadamente disciplinada, los cánones y las reglas del neoliberalismo para impedir cualquier posibilidad de alternancia real. No se trataba del pan, sino de la izquierda, del humanismo, de aquello que realmente cuestionara a ese poder, de aquello que realmente representara a ese sector olvidado, ignorado, sometido, ofendido a la población. Durante mucho tiempo esa minoría era la que decidía por quién sí y por quién no. Y en sus pláticas de café y en sus círculos, en sus clubes de golf, en sus zonas de confort, partían por supuesto seguros y contentos de que el país era el país que ellos deseaban, era el país que a ellos les convenía. ¿Y cómo iban a ver más allá? Si para ellos el México empobrecido eran sus choferes, eran las señoras que les ayudaban en la limpieza, eran los empleados y era muy fácil ignorarlos, a tal grado que en algunos casos no tenían ni idea ni siquiera de cómo, cómo se llamaban. Porque iban a voltear a ver a un empleado mal pagado, que era un simple número, desechable en todos los sentidos, porque iban a voltear a ver a un niño que no tenía que comer. Era muy fácil voltear en tu colonia hermosa, en tu zona privilegiada y aquellos que no lo eran y que aspiraban a hacerlo, se convirtieron en los principales artífices e instrumentos para engañar a la otra población, para hacerle creer a esa población que estaba viviendo momentos de libertad, momentos de democracia, momentos de apertura, momentos de crecimiento, cuando había asesinatos por todos lados, cuando había desapariciones de periodistas que se atrevían a decir la verdad y no porque hayan desaparecido, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, pero en esa época se tapaban. En esa época el periodista se lo había buscado. En esa época es que el periodista estaba metido con el narcotráfico. En esa época la censura era general. Nadie se solidarizaba con nadie. En esa época lo importante era hablar de la meritocracia, del echeleganismo. El pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre por huevón. Todos tenemos las mismas posibilidades y ese sector a la población lo creía porque de arriba les mandaban ese mensaje y como ese sector quería ser como los de arriba, lo compraba absolutamente todo. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, esto cambia. Y cambia porque entonces esa población ignorada se ve representada. De repente la persona que se siente en la silla del águila comienza a llamarle a las cosas por su nombre. Fifís, aspiracionistas, empresarios de quinta, rateros, corruptos, no, racistas, clasistas y por supuesto que ya no les gustó, no. Entonces ya estaba polarizando el país. Ya era un autoritario, un dictador. Ya era el diablo, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nos reventaba en la cara lo que realmente éramos. Los de arriba, los verdaderos fifís y los de abajo. Los que son los aspiracionistas. En ese marco se presentan las elecciones de nuestro país y comienza a generarse por supuesto un encono proveniente de esa derecha que veía cómo se le derrumbaba el México que había creado. Cómo ese México doropel se disipaba ante una realidad. Cómo de repente no eras tan respetado como creías, no eras tan escuchado como pensabas, no eras representante de tanta gente. Tu punto de vista era irrelevante. Irrelevante para millones que habían decidido desde hace mucho tiempo ya no escucharte. Que gracias a las nuevas plataformas se habían migrado y que tú habías sido tan soberbio desde tu púlpito mediático que ni siquiera te habías dado cuenta de esa migración. Porque el rey tiene en radio, el rey tiene en televisión, estaba ahí medianamente y no te das cuenta que la nueva población, esa población a la que ignoraste, esa población a la que desechaste, esa población a la que hiciste a un lado, comenzaba a tener acceso a la información, comenzaba a tener acceso a otras cosas y ojo, esas mismas voces que habían sido censuradas, comenzaron a escucharse en esas plataformas. Yo recuerdo, porque trabajé muchos años en medios tradicionales, las risas, las burlas. Cuando planteabas, oye, y si nos mudamos a YouTube, oye, y si vamos a una página alterna, oye, y si transmitimos en un sitio, las burlas de que eso no es negocio, eso no lo ve nadie, eso no le alcanza a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí todos nos ven y todos nos escuchan. La madurez de la población, la politización de la población va de la mano, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, pero también antes de eso, con el acceso a nuevas tecnologías, nuevas tecnologías provenientes de esa derecha elitista, que con tal de hacer ese gran negocio, no se dio cuenta que, y afortunadamente no se dio cuenta, que estaba a punto de quebrar su sistema de manipulación. A partir de ahí la gente comenzó a hacer otra, a partir de ahí la gente empezó a escuchar otras cosas, a partir de ahí la gente pudo hacer llegar su protesta, pudo llegar su denuncia, pudo verse representada en muchos aspectos. Pero entonces, ¿qué pasó con esa generación de la alternancia? Esa generación que se ufana de decir, gracias a mí, que salí a marchar en los ochentas y noventas contra regímenes totalitarios, es que tú puedes votar. Esa generación que dice, yo les quité esas cadenas. Esa generación que sale con una peluca verde a ofenderte porque no ves los mismos peligros que él ve. Cuando él ya luchó contra esos peligros. esos mismos intelectuales que exigen el apapacho, ¿por qué se los quitaron si ellos aportaron siempre en la vida cultural? Esos personajes que sí construyeron una democracia, pero una democracia de papel, una democracia que sirvió para legitimar a un sistema de derecha que despojó a nuestro país de recursos naturales, de dignidad, que empobreció a la mayoría de la población. Enrique Peña Nieto tenía un récord de pobres diarios. Se imagina, México era una fábrica de pobres y sin embargo, estos mismos comunicadores y analistas de esa alternancia nos piden que hubiera, están enojados porque no votamos a favor de aquellos que hicieron de México una fábrica de pobres, que hicieron de México una fosa común, que hicieron de México un campo de explotación, que hicieron de México un lugar en donde las madres tienen que salir a buscar a sus hijos, que hicieron de México un lugar en donde los salarios son bajísimos. Están enojados, están encabronados, dicen, porque no quisimos apoyar eso. Porque lo otro, dicen, era la democracia, era la dictadura, esa dictadura que le subió los salarios, esa dictadura que empoderó al trabajador, esa dictadura que abrió espacios, esa dictadura que no persiguió a ningún medio, esa dictadura que que volteó a ver al que nadie había volteado a ver. Y aquí, como en todo proceso de nuestra historia, nos topamos con esos personajes que vale la pena no olvidar, no olvidar nunca y no volverles a creer nunca. Ya subimos al canal algunos videos, ese Santiago Krill de verdad no tiene desperdicio, rodeado por Margarita Zavala, por Gabriel Cuadri, por Jorge Romero, por Marco Cortés, por Alito Moreno, por Kenia López Rabadán, cuando el buen Santiago creía que él iba a ser el candidato presidencial. Santiago, el personaje nacido para perder, porque no ha ganado nada nunca, creía que ahora sí le iban a hacer justicia a ese hombrecito y que lo iban a poner al frente de todas las canicas, que a raíz de ese apoyo decidido de los empresarios de derecha, de los medios de derecha, de los colifeos de derecha, él iba a poder alcanzar la primera magistratura derrotando a ese hombre que se burló de él en varias ocasiones desde principios del año 2000, que le había ganado unas elecciones en el 2000, que como jefe de gobierno lo ignoraba a cada momento que podía, que ya como presidente de la república lo hizo a un lado también cuando Santiago Krill estaba representando al poder legislativo, ese hombre moreno del sur que no respetaba al señor constitución y Santiago se lo dijo Andrés, venos bien, venos bien porque aquí estamos los que te vamos a derrotar, aquí estamos los que vamos a defender a la constitución, al poder legislativo, al país de tus atrocidades, venos bien Andrés, venos muy pero muy bien porque te vamos a derrocar. Santiago que protagonizó en esta campaña un momento maravilloso cuando se puso a llorar, cuando expresó con lágrimas, esa frustración porque cómo se atreve ese desgraciado a tomar esas determinaciones. Lloró, cual Bill Magdalena, ennobleció cada uno de esos corazones azules después pintados de rosa y protagonizó momentos de humor bastante hilarantes en los memes. Ese momento en el cual la oposición estará unida. Y se hablaba a sí misma. Otro más, Héctor Aguilar Camín, hoy sigue diciendo, no es contundente porque no ganaron al cien por ciento. Gente cercana a Aguilar Camín dice, no son mayoría, la mayoría es el abstencionismo. No voy a perder tiempo explicándolo, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sí mencionándolo, porque me parece que es una muestra palpable de hasta dónde llega esa ignorancia. Como hay un porcentaje de abstención que va mayoritario, entonces gano es el abstencionismo. Entonces este país no es de morena, chatos. No lo crea, yo lo he escuchado de gente también que yo pensaba que tenían una mayor capacidad de preparación y no, que son sumamente limitados en sus apreciaciones, ¿no? Porque no van más allá, nunca se atreven ir más allá. Se quedan solamente en lo que les conviene y a partir de ahí viene su interpretación tramposa de una noticia o de una información que se va ajustando a lo que ellos quieren que sea, pero no necesariamente a lo que es y que cuando caminas un poco más te das cuenta que lo que estás diciendo es un absurdo. Lo que estás diciendo es un absurdo totalmente, ¿no? Pero están ahorita en este tenor, ahorita ya la mayoría es, el abstencionismo es el ganador. ¿Qué me dice de Aguilar Camín que también ya lloró? Lloró enojado, lloró frustrado. Se le derramaron sus lágrimas después de la derrota del 2 de junio. ¿Cómo los mexicanos hicieron lo que hicieron? ¿Qué me dice de Carlos Salasraqui? Enojadísimo, mentando madres a todo el mundo, mandando la chingada a quien se dejaba. Ferriz de Conas, ¿verdad? No sé. Diciendo que el agente cubano que se metió a la inteligencia artificial cambió todos los votos, ¿no? ¿Qué me dice, por supuesto, Debroso? Ya subimos parte de su video. Así se ve la, la, así se ve la frustración cuando utiliza una peluca verde. Así. Esa frustración clasista, racista, grotesca, agresiva, violenta, de un ser tan soberbio, pero tan soberbio, que no entiende y no quiere aceptar que se equivocó. El nivel de soberbia de Debroso, de Denise Dresser, de Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, de Enrique Krause, supera cualquier lógica. Enrique Krause también lloró, imagínese, llevamos tres, tres personajes que lloraron, Santiago Kril, Héctor Aguilar, Héctor de Mauleón. ¿Y cómo no van a llorar si se les acabó el negocio? Son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas de sujetos que perdieron la forma en como se llenaban de lana, en pocas palabras. Son lágrimas de esa generación de la alternancia que lo único que construyó fue un monumento a su juego. Fue un cascarón que tapaba la realidad de este país y que ellos aceptaron. Por eso yo los cuestiono tanto y no puedo respaldar nada de lo que ellos señalan, porque ellos fueron cómplices de ese México violento, de ese México empobrecedor, de ese México antidemocrático, pero callaron porque se sentían parte de la modernización y no se dieron cuenta que esa modernización se las permitió el propio poder y los hizo parte de ese poder. Pero de repente despertarte y descubrir que no, no fuiste quien creías ser, que tu lucha no sirvió más que para empoderar lo que supuestamente combatías. Ha de ser muy frustrante, muy pero muy frustrante. Por eso es que de repente te topas con estos nuevos próceres de la patria. Denise Dresser, la mujer que nos quitó las cadenas, esa mujer que nos permitió ser libres, a esa mujer a la que le debemos lo que somos, a esa mujer a la que le debemos nuestros accesos a cada uno de los minutos para hacer una vida mejor. Laura Zapata, la vieja Adelita, esa Adelita dispuesta a combatir con las armas la llegada de la dictadura, esa Adelita subida en su caballo, que está dispuesta a lanzar, por supuesto, las prosas de López Velarde con tal, con tal de conquistar el corazón de ese pueblo sometido en Polanco, que se siente totalmente atrapado por esos prietos infelices que tienen derecho a votar. Aguilar Camín, el general Apapacho, ese hombre que se pone el pecho, lo pone de frente para defender una pensión como la de María Amparo Cazar, la pensión de su amiga que es millonaria, pero que por supuesto no se rebajaría darle un apapacho a una persona cuya pensión es de dos mil pesos en Pemex, y que sufre porque ya nadie lo apapacha al general Apapacho, ese general que conquistó durante muchos años de la mano del jefe de estado, Carlos Lélez de Gortari, con unos buenos chequesotes detrás, ¿no? Los distintos aspectos de la academia para desde ahí imponer una tiranía. Nuestro agente anticubano, Pedro Ferriz, capaz de desarrollar las técnicas de inteligencia más modernas, versadas precisamente en el ocultamiento de la verdad y de la razón, un hombre que demuestra perfectamente que se puede perder la razón en cualquier sentido y llegar a la locura de una manera transitable sin que nadie se dé cuenta porque se volvió parte normal de tu día a día. ¿Qué me dice de nuestro admirado escritor Héctor de Mauleón, ese hombre que acuñó las frases célebres de por eso votaron? Disfruten frases completamente soberbias, clasistas, pero que suban de la mano de un personaje que representa como nadie a ese sector académico, que se siente por encima de los demás y que nos hace un enorme favor al voltearnos a ver hacia abajo y permitirnos, permitirnos, por supuesto, aprender de su pluma benevolente, la cual le permite ser el gran escriturador de estos nuevos próceres. Y finalmente, finalmente, el bufón. El bufón vestido de payaso. El bufón grosero, alburero. El bufón que grita a los cuatro vientos es que él se va a mantener en resistencia, porque al poder se le revisa. Ese mismo bufón que grita de manera estridente por órdenes de un cacique como Roberto Madrazo. Ese mismo bufón que se olvidó de quién era para convertirse tristemente en lo que es. Esos son nuestros nuevos próceres de una patria, una patria que gracias a Dios, que gracias a la vida, que gracias a ustedes desaparece. Qué malos son. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Déjenos su comentario, déjenos, por supuesto, su crítica. Échenle a la campanita, suscríbase y ya lo sabe, comparta, comparta, comparta el video. Si le gustó, compártalo. Si no le gustó, también compártalo a la gente que le cae mal y ya lo sabe, si hay chance, échenos súper chat. Súper gracias. Unas al canal. Yo como siempre los veo mañana y como siempre un gusto, como siempre, un placer.